¿Podrá Rafa Nadal ser el mejor tenista de todos los tiempos después de esta victoria? Me esperaría Roland Garros, me esperaría a ver si Nadal sí que toma una diferencia de dos grandes flan. Es imposible decir que no. Que Nadal no gane Roland Garros sería una gran sorpresa. Yo creo que a Rafa no podemos ponerle deberes. Novak Djokovic está quizá replanteándose su postura sobre la vacunación. Él sabe que o se vacuna o no va a competir. Pues con Djokovic todo cambia. Wimbledon no, US Open tampoco. Djokovic ahora mismo no puede permitirse no competir en Roland Garros. ¿Qué pasa con los jóvenes? Estos tíos son los tres mejores de la historia. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado si no hubieran coincidido entre ellos. Porque algunos hubiera ido a los 35 grandes flan.